Regresa mi amor, sabes que te espero, Manny Castillo Hoy niña me dejaste, en esta soledad, sin saber el motivo, porque me dejaste, dejando mi pena, ahogado en el dolor Sabiendo que te quería, y lo mucho que te amaba Te marchaste dejando una foto, de recuerdo en mi cartera, en la noche me sueño contigo, Pero cuando despierto estoy muriendo de frío, no sabes cuando te extraño, y la parte que te ha hecho, está sangrando mi vida mi amor, tal vez me lo merezco Regresa amor, que te estoy esperando, y si no regresa, que será de mi Y si no regresa, que será de mi Y si no regresa, me voy a morir Y si no regresa, que será de mi Y si no regresa, no quiero vivir Desde que te marchaste, no hay felicidad Desde que te marchaste, no hay felicidad Esperando tu regreso mi amor, o poderte encontrar, para que a mi vida mi amor, vuelva la felicidad Desde que te marchaste, no hay felicidad Desde que te marchaste, no hay desk د?